Sin el más mínimo remordimiento habría secuestrado y violado al menos a ocho mujeres en las últimas semanas bajo la modalidad del falso taxista. La última denuncia contra este hombre conocido como el monstruo del taxi negro fue realizada hace unos días por una joven que abordó su vehículo para dirigirse al distrito de Castilla, en Piura. Cámaras de seguridad han captado el auto de color negro que conduce este sujeto, que aprovecha la oscuridad de la noche para cumplir con su objetivo. La policía ha realizado un identikit de este falso taxista. ¿Cuál se puede apreciar también? Que este sujeto tiene una pequeña lesión en la parte superior de la nariz. Es un rasguillo que la agraviada al momento de ser abusada sexualmente se defendió y le pudo causar esta herida. Eso quiere decir que hasta el momento debe estar con esta herida en el rostro, una cicatriz. Según la descripción que han realizado sus víctimas, el monstruo del taxi negro tiene aproximadamente 25 años. Lo que estamos solicitando solamente es la identificación de la placa del vehículo, en la cual estos medios de prueba van a ser llevados a la División Criminalística de Lima para ser evaluados e identificar el número de placa. La policía se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para capturar a este sujeto que siembra el terror en la ciudad.